Hola amigos y amigas, el amor no es para mí el valor más grande, por lo menos no definitivamente ni categóricamente. También, hay veces en que la justicia puede ser más importante, hay veces en que la honestidad o la valentía puede ser más importante. No creo que uno se tenga que realizar necesariamente en el amor, creo que lo hemos inflado demasiado. Por eso considero que a veces hay amores que no son dignos, es decir, que afectan tu dignidad personal. Que no, ese amor no es capaz de respetar que tú eres un fin en ti mismo. Y hay personas que piensan que si eso es por amor, está justificado, porque el amor es omnipresente, omnipoderoso, todo, todo, todo lo puede. Piensa en estas tres cosas que te voy a decir. Primero, si en una relación tú eres un instrumento para que la otra persona obtenga un fin, te están cosificando. Eres una cosa, eres un medio y no un fin en ti mismo, no eres un sujeto. Y si te quedas ahí, es que no estás pensando en ti, en tu autoestima, en tu valía personal. El segundo elemento que afecta a un amor digno es que no te consideren un interlocutor válido. Esto significa que te escuchen de verdad, porque un interlocutor válido es alguien al cual respetamos y prestamos atención porque suponemos que va a decir algo que vale la pena. Esa persona tiene ese derecho fundamental. Quizás te ha pasado que hablas con la persona que supuestamente amas y no te escucha, o te escucha un poco, o no le prestas suficiente atención a las cosas que te interesan. Ser un interlocutor válido es reconocer al otro como un otro en la disidencia, en la discrepancia o en el acuerdo. Entonces resulta que te utilizan como un medio para llegar a un fin, es decir, te muestran o te explotan, lo que sea, y además de eso no te prestan la atención que te deberían prestar como sujeto, no como cosa. Y el tercer elemento es que si tú lees la carta universal de los derechos humanos vas a ver que hay derechos que no, que los pierdes por estar en esa relación. O hay principios tuyos, valores entrañables que no estás dispuesto a negociar, que no estarías dispuesto a negociar con nada ni con nadie. Pero aquí, como te han dicho que el amor todo lo justifica, negocias eso. Amor digno, un amor que te hace crecer como persona, que reconoce tu humanidad, un amor que no pretende que tú seas menos, sino que seas más. Y en el verdadero amor uno potencia su crecimiento personal, su potencial humano. Ahora, piénsalo, el amor tiene que ser digno, además de otras cosas. Amor a secas no alcanza, amor digno es mejor. Chau.